¡De la matada de fe! Sí, cuando los partidos son sin goles, queda un poco una sensación de que no se dio todo. Yo creo que sí, que los dos equipos dieron todo, todo el esfuerzo. Es cierto que quizá con alguna leve suprimacía de México, pero ellos nos neutralizaron a nosotros y nosotros a ellos. Yo diría que es el típico partido en el que la marca se impuso y el marcador quedó en cero.